Vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre y conmigo Así yo vivo, vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre y conmigo Así yo vivo, vida, herida, así yo vivo soñando Cuánto daría por gritarles nuestro amor Tienes que pegar la puerta, nos amamos sin control Que nos esperamos amaciados, con ganas de seguir amándonos Pero es que realidad no acepta en nuestro amor Oh no Oh no Sí, mi amor Sí, mi amor ¿Qué pasa en la casa? ¿Por qué de tanto trabajo el niño no cansa? ¿Qué pasa en la casa? 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 a mí se me respeta Por ese palpitar Que tiene tu mirar Son para un presente Que tú no lo sufrí Igual que sufro yo Por esta situación Que nunca le arrasó Sin permitir pensar En qué hace concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando, tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que me obliga a cambiar Yo te amo Yo te amo Tus labios en rubí De robo carmesí Para hacer murmurar Y mil cosas sin habla Y yo que estoy aquí Para aprender a ti Mira que me siento desesperar Sin poder conversar Tratando Tratando de decir Mira con el rey Tal vez sea mejor que yo Que me marche de mí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al fin entendré Tranquilo el corazón Y al fin Pobre gritar Yo te amo Yo te amo Y yo creo Y yo creo En casa A ver esta paleta Vamos Esperarla ahí Eso es Este show Hago mucho cariño Para nuestros amigos De CAE Y el Banco de Alimentos De Perú Para ustedes Muchísimas gracias Unidos Saliremos adelante ¡Venga! ¡Vamos! Ay rosa rosa Tan maravillosa Como blanca Diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la pena de sufrir Rosa rosa Dame de tu nota Esa furia loca Que mi amor no bota Que me cansa Llanto por quererte Tanto solo a ti Ay rosa rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Ay moriré yo por ti Ay rosa rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Ay moriré yo por ti Ay rosa Dame todos Tus fríos Una vez que eres fríos Ay de tu amor yo quiero ser Ay dame 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 He hecho ayer Las heridas A mi vida Junto a mi escena Ay rosa rosa Es orgullosa Y sin cumplir Y sin cumplir Y sin cumplir Te se destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Ay rosa rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de moriré Moriré yo por ti Venga vamos Venga vamos Ay rosa rosa Chupalacitos Venga Desde casa Unidos con radio Y sin cumplir 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 Ay rosa Dame todos Mira dame todos Tus sueños Porque sabes Que yo lo lleno de tu amor Quiero ser Ay rosa Es la hierra Ser y ves Ay rosa Junto a mi escena Ay rosa Rosa Es orgullosa Y sin cumplir Mi culpa Y se destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Ay rosa Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Vamos Ay rosa rosa Ay rosa rosa Ay rosa Para todas mis rosas Que están viéndome De esta casa La cruz de la chica Y en esta cuarentena Desde aquí Desde mi hogar Les mando Una regadita Y a las que no se llaman rosa No se preocupen Porque esta noche Esta noche a través De este video La voy a notizar A todas Mis rosas Vamos Rosa 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 Muchísimas gracias amigos De radio Felicidad Y a todo el grupo RMP A nuestros amigos De CARE Y del banco De la chica de alimentos Muchas gracias Hasta la próxima Que Dios los diga ¿Dónde estará mi gordo? Acá estoy ¿Dónde estará mi gordo? En el concierto ¿Dónde estará mi gordo? Ahí donde estará mi gordo Hasta que te vacila rico, ¿verdad? Tremendo concierto ¿Cómo no me voy a vacilar? Mi querido tallarín sin salsa ¿Por qué? Por lo flaco y amarillo Mírate el color que tienes Espérate que te veas vuelto Oye, te dicen piano embrujado ¿Por qué? Porque te toca solo Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Paul Marchena de Radio La Zona Y yo soy Urbano de Radio Capital Y juntos con todas las radios Del grupo RTP Y todos los artistas peruanos Nos hemos unido para cantar con el Perú Aguanta, Marchena, aguanta Aguanta, antes de todo tu floro ¿Ya apoyaste o no? ¿Ya apoyaste o no? Oh, mi hermano Ya apoyé Y la gente tiene que seguir apoyando Y tiene que seguir unida Así es Bueno, y ahora es hora de seguir disfrutando Y seguir bailando y cantando Al ritmo de todos los talentos peruanos Porque tú sabes que somos el grupo RTP Confianza por todos los medios Así que mi querido, ¡marche! ¡Atoñar! ¡Quíratelo! Hola, amigos, soy Mari Carmen Marín De esta salimos juntos Disfrutemos del concierto unidos ¡Qué locura quererte! ¡Cómo te estoy queriendo! Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como la más inocente Me enamoré de ti Y que me inocreció tu miente Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé Mi amor y que Ciega por ti Pido que no me olvides Dame esa copita Para olvidar Esa sonrisita Que me hace llorar Dame esa copita Para olvidar Esos ojitos Ya no las tomas Ay, dame esa copita Para olvidar Esa sonrisita Que me hace llorar Dame esa copita Para olvidar Esos ojitos Ya no aguanto más ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu flotón Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador De todas las cosas bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos Pa' todos sus males Pero ¿por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeña Y volver a nacer Y no tener que volver A extrañarte Y en tus fotografías Mirarte Y llevarte fundido En mi pecho Como si fueras parte de mí Ay, mi norte Lugar de cantores De un gas y también de tambores Y al que adorna tus calles Decirle Que deseo que sea feliz No es la última canción que compongo Creo poder volver a enamorarme Pero dime ¿Cómo es este negro? Por olvidarte de mí Por olvidarte de mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás Ven, cuando vayas a bailar No te olvidarás Ven, ¿por qué tienes que bailar? Este pasito ¿Por qué tienes que bailar? Este pasito ¿Por qué tienes que bailar? Pasito ¿Por qué tienes que bailar? Pasito ¿Por qué tienes que bailar? Y no Voy a buscarme un amor Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a arrastrarme un amor Un buen amor que me quiera Hey Cumbia 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 Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cumbia Cariño Día Tu eres enists Mi gran amor Tu Que tantas cosas finas me decías Sin ti encendiste el fuego que llevo mi corazón Ay 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 Mi corazón Ay Ay Mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, eras el dueño de todo y de todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has querido, no soy yo más de tu corazón Maldito el día, sin que rompí, seré mi corazón Gracias ¿Qué tal amigos? Les saluda Joni Peña, director de la Orquesta Sapero con las resistencias al ser el callado Bueno, aquí estamos unidos, un concierto desde casa para que ustedes puedan disfrutar de este show desde la Comodidad de Sobar Tengamos paciencia, hay que quedarse en casa para que esto termine rápido Vamos, si se puede, si vamos a contagiarnos que sea de fe, esperanza y amor Y ahora empezamos, ¡que empiece el show! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! Ya verás Como tú Me pedirás perdón Como yo Al que te siga amando Te gritaré que no Y burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Deja la revancha de mi amor Así como tú Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque te vea llorando Te gritaré que no Saperón Pestaza Sigue Burlarte de mí Mañana será mi revancha Sabrás lo que sufrí Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Sí Burlarte de mí Mañana será mi revancha Sabrás lo que sufrí ¡Oye, el día! ¿Me tienes loco? ¡Cózame loco! Esos tus ojitos Ay, me han embelezado Tu dulce mirada, mamá Me tiene hipnotizado Esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Si me faltará tu amor Esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Y yo me quedo en casa Con caperonco ¡Vaya! Caperonco, caperonco Esa, esa Esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Esa, esa Esa, esa Que, esa Que va caminando Que ya no puedo más Que siga la salsa Para bailar Que no pare Esa rumba Que es tanta Esa con sabor Rosa pero cuenta Salomoso mejor Que siga la salsa Para bailar Con caperonco Que no pare No pare No pare No pare No pare Esta rumba Buena Que con el sal Me voy a Ajenar Y si gana Salsa Para bailar Con el sal Y ven Y ven Y ven Y ven Conmigo Mi el sal Rosa pero Con lo vamos A gozar Y si gana Salsa Para bailar Con el sal A todos los peoros Cantando Le digo yo Pero no me quedo En casa Cuando salga La calle Verás que nada Te pasa Pero te vas En tu casa Atención Con el mundo Vamos a cuidar Pero yo me quedo En casa Lávate la mano Con agua y la voz Pero quédate En tu casa Te lo repito Ya me caso Por favor Pero yo me quedo En casa Del callao Para el mundo Saperojo Vamos a contarnos De algo Que sea de esperanza Y amor Dile Johnny Peña Que tal amigos Muchísimas gracias Por Por haberse enlazado Esta cadena De unión Esto es una Declaración Yo Me hago presente Con este mi corazón Que siempre duda Y no entiende Yo Que me confundo En razones Y que rechazo Ilusiones Sobre un mundo Mejor Yo Te digo De frente Que una vida Sin verte Sería un grandísimo Error Yo Que me pierdo Entre la gente Que se me apaga La voz Y dejo Versos Ausentes Yo 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 Te digo De frente Solo soy Un viejo Loco Declarándote Me Amo En lo personal A mi La cuarentena No me No me afecta Mucho Yo estoy En aislamiento Social Desde hace Ya Más de 40 años Lo que si La distancia Es lo que Me molesta Bastante El no poder Estrechar la mano De las personas El no poder Abrazar A la gente Que amo Que quiero Que estimo Esto se llama Distancias El tiempo Es una luz Que intenta Ocultarse En la sombra Del viento Burlón Que se besa Que se va De cabeza De lejos Escondré Mi herejía Rogando Por verte Mientras veo A la muerte Como lanzas Sus dados Como detesto Un día Si no es una Llamada Tuya Que por la distancia No quiero ser Más burlado La distancia Nos ha declarado La guerra Nos ha declarado El amor Quiero estar en casa Otra vez Como una campana De iglesia De donde Dios Fue expulsado Y se fue Por este Estos días Una llamada Tuya La distancia La fortaleza Infra Que hable Un gigante Insomnio Porque entre docenas De calles Y sitios Vencidos En barcos Unidos Y tú Ya te habías Hido El enigma Del sueño De un mundo Pequeño Sin amor Sin dueño Donde la distancia La recorra Contigo Como detesto Un día Sin una Llamada Tuya Y lo peor Que no vivo A la vuelta Como detesto Un día Sin una Llamada Tuya Y esa Y esa Distancia La distancia Llamada Tuya Pero cuando Hay amor Pero cuando Hay amor Pero cuando Hay amor La distancia La mierda Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y a cuidarse mucho Chau chau Hola Hola son Renato Cisneros De RPP Y yo soy Alfredo Galvez De Radio Oxígeno Claro que a veces Voy a RPP O Renato Viene a Oxígeno La verdad Es que nos encanta La idea De estar siempre Unidos Eso Unidos desde casa Hoy estamos Unidos en casa Protegiéndonos Para mañana Estar reunidos Juntos otra vez ¿Qué hay que hacer? Lavarse las panos Guardar la distancia Perspectiva Si es que tenemos Que salir Por alguna emergencia Y no se olviden De limpiar Permanentemente Las supermigas Eso es clave Para evitar el contagio Hoy nos toca cuidarnos Cuidarnos bien Por el bien De nuestras propias familias De la gente que queremos De nosotros mismos Y de todo el Perú Por supuesto Alfredo Hoy es un sábado especial Porque se reúnen amigos Artistas Talentos Buena música Todos con el mismo objetivo Ayudar a la gente Que más lo necesita Me han dicho Que vas a cantar Ojalá que no No hermano Cantar de ninguna manera La gente se va de la transmisión Más bien lo que voy a hacer Es bailar Uno de esos talentos Que a ti No se queda Bueno pero si vas a bailar Hazlo mejor Cuando no estemos al aire Así detrás de cámara Claro pues detrás de cámara Al igual que toda la gente Que va a bailar ahora Porque vienen bandas Realmente espectaculares Va a estar con nosotros Ahora Líbido Una de las mejores bandas nacionales Va a estar Ania Y Ani Gutiérrez Sigan con nosotros En Unidos Y no se olviden De seguir compartiendo Esta transmisión Con el hashtag Unidos desde casa Hola que tal amigos Somos Salim y Manolo Hola amigos ¿Cómo están? Buenas noches Bueno somos Líbido Y les dedicamos esta canción Que se llama Frágil Para todos ustedes Con mucho cariño Gracias Nos vemos Un, dos, tres, va Un frágil No se ha vuelto fácil Mandarlo al olvido A un frío cañón Tierna Tierna De asesina perfecta De mis ganas de odiarte Y de morirme Y de morirme en tu voz Tú las escuchar Tú las pudiste olvidar Y enciendo Mis luces de día Porque espero todavía Grito al cielo tu nombre Y el viento lo esconde En su vanidad En su vanidad Sigo siendo el mendigo Que espera rendido Gotas de humanidad Gotas de humanidad Fácil La historia es más frágil Que en cien mil papeles Hechos para volar Y enciendo Y enciendo Y enciendo Mis luces de día Y creer que aún eres mía Grito al cielo tu nombre Y el viento lo esconde En su vanidad Sigo siendo el mendigo Que espera rendido Gotas de humanidad Gotas de humanidad Y enciendo Y enciendo Mis luces de día Y creer que aún eres mía Grito al cielo tu nombre Y el viento lo esconde En su vanidad Sigo siendo el mendigo Que espera rendido Y así tú volverás Así tú volverás Así tú volverás Así tú volverás Hola, ¿qué tal? Yo soy Ania Y quiero agradecerle Al grupo RPP Por haberme invitado A ser parte De la segunda edición De Unidos Conciertos desde casa Hoy voy a estarles Cantando mi canción Repetir Y espero que la disfruten mucho Tengo que aceptar que ayer te vi Y por un rato me quedé mirando Pero ya no entiendo que quieres mentir Es que cada noche me llamas llorando Todos tus detalles se caminaron Estando con ella se te olvidaron Pero ya no entiendo que quieres mentir Es que después de mí tus besos se acabaron Y voy a repetir Voy a repetir el daño Lo he malo una vez al año No se me olvida tu engaño Pero te extraño Y voy a repetir Voy a repetir la historia No tengo buena memoria Quieres quemarte con fuego De ver el juego Y hoy quiero repetirlo No pienses que yo estoy buscando Que me estoy enamorando Quiero volver a sentirlo Cuando estábamos bailando Yo a ti no te estoy buscando No me estoy enamorando Quiero volver a sentirlo Cuando estábamos bailando El pojo el que tengo debe de otra vez Apagar a luz que si nadie no se Mis ojos se mueren por verte en mi cama No apagas la llamada Y aunque no te lo dejes Sabes que a veces Después de unos tragos Me enloquece Y a veces que sea el caballero Quiero que esto sea pasajero Voy a repetir Voy a repetir el daño Lo he malo una vez al año No se me olvida tu engaño Pero te extraño Y voy a repetir Voy a repetir la historia No tengo buena memoria Quieres quemarte con fuego Perder el fuego Y hoy quieres repetirlo No pienses que yo estoy buscando Que me estoy enamorando Quiero volver a sentirlo Cuando estábamos bailando Cuando estábamos bailando Todavía no te estoy buscando No me estoy enamorando Quiero volver a sentirlo Cuando estábamos bailando Tengo que aceptar que ayer te vi Y por un rato me quedé mirando Yo ya no entiendo que quieres mentir Y cada noche me llamas llorando Voy a repetir Voy a repetir 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 El daño Lo he malo una vez al año No se me olvida tu engaño Pero te extraño Y voy a repetir Voy a repetir la historia No tengo buena memoria Quieres quemarte con fuego Perder el fuego Y hoy quiero repetirlo Bueno, esa fue mi canción repetir Espero que la hayan disfrutado mucho Una vez más agradecerle al grupo RPP Por tenerme aquí en Unidos Y no se desconecten Porque todavía hay muchos más artistas No se olviden que toda la información para donar Va a seguir en las pantallas A lo largo del programa Y nada, sigamos apoyando juntos al Perú Y no te olvides de quedarte en casa Chao Hola mi gente hermosa de todo el Perú Les saludo a su amiga Amy Gutiérrez Y quiero decirles que estoy muy segura De que pronto pasará toda esta crisis Y que vamos a estar muchísimo mejor Pero es muy importante Que todos nos quedemos en casa Y que seamos muy responsables Como sé que lo están haciendo ¿Qué les parece si aprovechamos este momento Para cantar algo todos unidos? Dicen Se la saben Quiero que canten como yo Dicen así Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pero déjate bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres cariños Me ganó el deseo De que fuera mío Un poco que sea Y pues yo decía No te contaron mal Que estuve con alguien más Si te hace daño Si no fue en tu alma ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron mucho Tú lo fué con uno Si andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal Oye No te contaron mal Sube El día que yo me muera Bueno Quizá tú me recuerdes Por ser aquel muchacho Que aburra tu corazón Sin miedo a los demás Te di mi vida entera Pero no me arrepiento Si te amo demasiado Oh yeah Después de mi intentos Te niego a renunciar Como dice Camina conmigo Vamos a escapar Hazle caso al destino No pienses más Te lo puso en mi camino Cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Camina conmigo Vamos a escapar Y si este amor es perdido Lo que siento es verdadero Con amor Turo y sincero Todo es lo que yo más quiero Vamos a escapar Y seré contigo Que yo me quiero juzgar Llevaré el lugar Que no podrán encontrar Nadie puede con este amor verdadero Demostraré que eres Todo lo que quiero No me importa Lo que diga la gente Yo te quiero ni piensa Te invito a pedir Que merecen la oportunidad Hagamos que todo este sueño Una realidad Supuse que todo fue Hasta hoy Estaba convencida Y así murió mi corazón Por una bala perdida No supe ni siquiera Lo que yo decía Estaba tan querido Cuando estaba mentira Me doy cuenta Todo el baño de techo Me doy cuenta Y no siento que en mi pecho Y ahora sí Vivir Y de todo lo perdí No sé Con qué palabras Pedirte perdón No sé Cómo lograr Cambiar tu vida No sé Cómo enfrentarme esto Hacer que me expuesto A mi corazón No sé Qué más haces Ya le he demostrado No sé Cómo lograr Quédate a tu lado Cómo permitente Recuerde que el día Llamaste de verdad Dime qué tengo Que hacer O juro que Viviré Oye Oh no No sé Con qué palabras Pedirte perdón No sé Cómo lograr Cambiar tu decisión No sé Cómo enfrentarme esto Hacer que me expuesto A mi corazón No sé Qué más haces Ya le he demostrado No sé Cómo lograr Quédate a tu lado No sé Cómo poder Quédate Recuerda que el día Jamás te debe Dime qué tengo que hacer Dime qué hacer O juro que me iré No sé No sé No sé qué hacer para comer tu decisión, no sé, dime qué hago. Yo sé que todo fue hasta hoy, estaba convencida, ya se murió mi corazón por una bala perdida. No sé qué hacer para comer tu decisión, no sé, dime qué hago. Y cómo hacerte cambiar, esa manera mejor, no te quiero presionar, pero ya no puedo más. No sé qué hacer para comer tu decisión, no sé, dime qué hago. Concentrarme a esto, acercar expuesto a mi corazón. No sé qué más necesitar te he mostrado. No sé cómo lograr quedarme a tu lado. Y cómo puedo que intentes recordar que un día me amas de verdad. Dime qué tengo que hacer. O juro que me iré. O juro que me iré. O juro que me iré. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciana Roy, de Radio La Zona. Y yo, Alan Díez, de Radio Capital. ¡Uy! Estoy emocionadísima, me encanté el concierto, pero ¿qué tal todo por allá, Alan? Muy bien, Luciana, gracias. De verdad que estamos disfrutando de este concierto que está imperdible. Exacto. Gracias Grupo RPP, gracias Artistas Peruanos por apoyar a CARE y al Banco de Alimentos del Perú. Muy bien, sigue adelante. Arriba esos ánimos, este concierto todavía no acaba. Lo que se viene está chévere. Vamos a verlo. Así es. Siguen disfrutando de este conciertazo y pásenla súper bien en Unidos. Mi corazón no es un juego. Para de jugar. Recuerda si juegas con fuego. Te puedes quemar. Y sé que cuando el corazón decide olvidar, no existe nada que lo pueda parar. No hagas esto y llegue a su final. ¿Por qué, chicas? Decide porque ahora cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y alcohol. Te dolerá saber que no tienes control. Dime si me voy, te dolería. Decide porque ahora cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y alcohol. Te dolerá saber que no tienes control. Dime si me voy, te dolería. Decide, tienes tiempo todavía. Decide. Decide, tienes tiempo todavía. Decide. No lo dejes pa' luego, no soy pa' luego Dime qué vamos a hacer, es hora de que suelte el te lego Se te hace tarde y me puedes perder Voy a vivir mi vida, no va a haber quien me lo impida Sé que no existe la vida, es no, que no te puedan curar Nadie como tú, tú, pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Si nadie como tú, tú, pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy, te dolería Decide por qué ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol No es un fuego para desfugar Recuerda si juegas con fuego Te puedes llamar Y sé que cuando el corazón decidió olvidar No existe nada que lo pueda parar No es un fuego para desfugar No es un fuego para desfugar No es un fuego para desfugar Nadie como tú, tú, pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy, te dolería Decide por qué ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy, te dolería Decide, tienes tiempo todavía Decide Decide, tienes tiempo todavía Decide 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 Y hace muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya no es en la discoteca Estás pensando que te va pero despierta Pues te equivocas y está lista mi cartera Me voy A la calle Me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy A la calle Me voy Con la paldita que te gustaba La que todos se miraban Con la paldita que te gustaba Ay, me da ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo Mi vida pa' que no te ahogue Que puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta Lleva maleta La que te gustaba La que todos se miraban Soy como soy No tengo que dar explicación No tengo la culpa que me aprieta el pantalón Ahí voy Estoy en modo sexy Hoy Mira mis historias pa' que tú veas mi falda Cortita Ay, ¿dónde está esa paldita? Solita Cortita No toques, toques, solo mire y no toques Me voy A la calle Me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy A la calle Me voy Con la paldita que te gustaba La que todos se miraban Hola, hola Queridos amigos Recibamos un fuerte abrazo Desde mi tierra Montsefú Quiero pedirles por favor Que sean muy pacientes Es en estos momentos Cuando más unidos debemos estar Quiero agradecerle Al grupo RPP Por la invitación Todo esto a beneficio de CARE Y del Banco de Alimentos del Perú Empezamos a gozar Con la cumbia De grupo 5 Claro Estamos en vivo mi gente Con mucho cariño Dice Si a pesar de tantas piedras Si a pesar de tantas nubes El sol no puede alumbrarte Como no la alumbraré yo Con tanto amor para darte Se he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Se he nacido para amarte Se he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Morena del alma mía Morena del alma mía Ahí en casita Se he nacido para amarte Y si me quieres Déjamelo aquí en un mensajito Por favor Yo te leo mami Yo te leo Así Dame una miradita Que me haga recordar Esas cositas lindas Que me hicieron suspirar Te ofrezco nuevamente El camino hacia el altar Puedes tú decidir El pasado olvida tu estar Y si quieres Tómalo Si no quieres Déjalo Pero habla por favor Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Espero yo Y si quieres Tómalo Si no quieres Déjalo Pero habla por favor Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Espero yo ¡Y un saludo! Para todos mis hermanos peruanos Y para todos los latidos Y todo el mundo Sintonizando RPP Y todo el grupo RPP Un abrazo Con cariño Me mandaste a decir Que ya tú no me querías Me mandaste a decir Que ya tú no me querías Para mí no fue noticia Porque ya yo lo sabía Para mí no fue noticia Porque ya yo lo sabía Que tú nunca me quisiste Eso ya lo sospechaba Que tú nunca me quisiste Eso ya lo sospechaba Eres como plata falsa Pa' mí tú no vales nada Eres como plata falsa Pa' mí tú no vales nada Tú salen en casita Dice Corazón de piedra Eres tú No quieres a nadie Eres tú Ni a tu propia madre Eres tú Corazón de piedra Eres tú Echa pa' allá Y en la casita Y en la casita Todo el mundo La vueltita Ey, ey, ey Y la bulla De las mujeres Eso Aceleramos 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 Empezamos a gozar En casita El grupo cinco Así Un padre que mujerón Un padre que mujeres Hago la solicitud Que la quiero conocer Hago la solicitud Que la quiero conocer Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Métele, métele, métele Unidos Conciertos de casa Para todos ustedes El grupo cinco Tumbe, tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe Tumbe, tumbe la ceiba Rumocito ¡Qué rico! ¡Volta! ¡Allá en casita! Todavía no me voy ¡Un, dos! Merengue pa' ustedes Pa' que lo hacen en casita Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si tú eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Te encuentras al final ¿Cómo dice ella casi te dice? Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Métele, métele! ¡Rubo 5! Mi gente linda, un abrazo De parte de todos los chicos de Grupo 5 De toda la familia de Grupo 5 Dios me lo bendiga Quédense en casita por favor ¡Cuídense mucho! Hola, soy Regina Alcómez De Radio Felicidad Y estoy esta noche aquí con ustedes En la segunda edición de Unidos Más Unidos que nunca Juntos, en familia, como debe ser Contentos y felices con este espectáculo Que llega a cada uno de sus hogares Me toca presentar a mi artista favorito Ganador de varios grados Tiene canciones maravillosas Autor y compositor de canciones Para que se queden guardadas En el corazón Vamos a ver ¿Qué nos trae sorpresa esta noche? Jamás respeto ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de SRPP? Un abrazo gigante para todos Y cada uno de ustedes Gracias por siempre estar presente Gracias por siempre estar en los momentos más importantes Como este Momento en el cual necesitamos estar todos juntos Y qué mejor que hacerlo con música Desde ya, mi abrazo para todas las familias Que nos están viendo y escuchando A toda la gente de SRPP A todos los programadores A todos los técnicos A todo el profesional A todos los que están día a día trabajando Para estar mejor informados Ya lo saben Quédense en casa Quédense en casa Que es lo más importante ahora Para luego poder abrazarnos Y estar juntos Voy a cantar dos canciones Una de ellas Que me piden en muchos conciertos Como tú no te imaginas Y después una canción Que creo nos une a todos Es un tema que le escribí Que escribí hace mucho tiempo En el 2005 Para Gloria Estefan Titulado Hoy Así que espero que disfruten este momento Mi guitarra Ustedes Y yo Un abrazo grande Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu amor y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cara es el mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas O te olvido Mi futuro Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones Cuando te pones Cuando te pones a hablar Lo que te pones a hablar Tú no te imaginas Tú no te imaginas Lo que te he querido Tú no te imaginas Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas O regresas O te olvido Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Bueno, esta canción que viene ahora Significa mucho Mucho para mí Porque la escribí Pensando en nuestro país Cada vez que la escuchen Cada vez que la canten Pongámosle un poquito más de atención A lo nuestro A lo que Somos como sociedad A lo que necesitamos como sociedad Aprender a convivir De eso se trata Tengo marcada en el pecho Todos los días que el tiempo Me dejó estar aquí Tengo una fe Que madura Que va conmigo Y me cura Desde que te Conocí Tengo una huella Perdida Y entre tu sombra Y la mía Que no me deja mentir Soy Una moneda En la fuente Tú mi deseo Pendiente Mis ganas De Revivir Tengo una mañana Constante Y una acuerera Esperando Verte Pintado De azul Perú Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito Elpinado Y tengo el mar Del otro lado Y tú eres Mi norte Y mi sur Hoy voy a verte Hoy voy a volverme En tu ropa Susurrame En tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte De nuevo Voy a alegrar En tu tristeza Y vamos a hacer Una fiesta Pa' que este amor Crezca más Tengo una frase Colgada Entre mi boca Y mi almohada Que me desnuda Conte a ti Tengo una plaza Y un pueblo Que me acompaña En la noche Cuando no estás Junto a mí Tengo una mañana Constante Y una acuarela Esperando Verte pintado De azul Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito Elpinado Y tengo el mar Del otro lado Y tú eres Mi norte Y mi sur Hoy voy a verte De nuevo Hoy voy a envolverme En tu ropa Susurrame En tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte De nuevo Voy a alegrar Tu tristeza Y vamos a hacer Una fiesta Pa' que este amor Crezca más Hoy voy a verte De nuevo Voy a envolverme En tu ropa Susurrame En tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte De nuevo Voy a alegrar Tu tristeza Y vamos a hacer Una fiesta Pa' que este amor Crezca más Pajarin me repushkan Y parlas chayay Tu Tatu Tatu Tamayita Parlas chayay Pajarin me repushkan Y parlas chayay Tu Tatu 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 Tamayita Parlas chayay Pajarin me repushkan Pajarin me repushkan Poco a poco Poco a poco Me has querido Y poco a poco Me has amado Al final Todo ha cambiado Morenita De mi amor Poco Poco a poco Me has querido Y poco a poco Me has amado Al final Todo ha cambiado Morenita De mi amor Nunca digas que no Cholita Nunca digas que no Son cosas del amor Cholita Cosas del corazón Canción y saña Para bailar Canción y saña Para cantar Canción y saña Para bailar Canción y saña Para cantar Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que el Perú Crezca más Besos Quédate en casa Esta segunda edición Ha llegado a su final Y estoy feliz Feliz de saber Que hoy día Hemos ayudado Al Perú Antes de irnos Tenemos que agradecer Por supuesto Al grupo de RPP Y a ustedes A todos los oyentes De RPP De Capital De Radio Oxígeno De Radio La Zona Corazón Felicidad Y Estudio 92 Tenemos que agradecer Por supuesto También a todos los talentos Que unieron sus voces En este gran concierto A beneficio de Care Y del Banco de Alimentos Pero esta no va a ser La última vez Que nos encontremos Así que Para la próxima El grupo RPP Y los artistas peruanos Te damos las gracias Por estar hoy con nosotros Unidos Logramos grandes cosas Hoy más que nunca Gracias por ver el video Gracias.